Y nuevamente, con sentimiento y pasión, canta, canta Marito, Marito Quisiera ser quitano, porque dicen que adivinan Para leer de tu mano, con mi linda chiquilla Quisiera que tu supieras, lo que leí en tu mano Quisiera que tu supieras, lo mucho que yo te amo Y lo que más quisiera ser, el aire que tu respiras Y saber que es lo que piensas, cada vez que tu me miras Yo quisiera ser el mar, para bañar todo tu rostro Y así poder complazarte, roditos tus antojos Y cuando falle la memoria, y solo quiere la fotografía Que se me olvide todo, menos que tú, y que es mía Quisiera ser el abrisa, para mojar tus cabellos Para escuchar tu risa, y mirar tus ojos bellos Y lo que más quisiera ser, el aire que tu respiras Y saber que es lo que piensas, cada vez que tu me miras Yo quisiera ser el mar, para bañar todo tu rostro Y así poder complacerte, roditos tus antojos ¡Cantaméritus! ¡Cantaméritus! ¡Mineros! ¡Mineros! Gracias por ver el video.